Amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Yo aquí saludándolos y deseándoles que tengan una noche excelente y les dando muchos besos a todos, no puedo subir tantos videos como yo quisiera desgraciadamente a veces estamos muy ocupados con mucho trabajo pero les agradezco que vean los videos y que me escriban sus comentarios y que me busquen y que compren nuestros productos y que al final del día los comentarios vayan creciendo los comentarios positivos y gente que está feliz con los resultados que están viendo cambios excelentes, favorables y que están súper contentos y para mí es un honor porque es un síntoma de que vamos haciendo las cosas bien y para mí el mayor pago y satisfacción que hay dentro de esto que es mi negocio y que es los productos que manejo es que la gente esté contenta y que haya un cambio en sus hábitos para positivo, para mí eso es impagable y les agradezco muchísimo siempre sus comentarios y bueno, perdón, en esta ocasión yo les quiero hacer un video de un tema que abunda muchísimo y este tema surgió en mi mente a base de algunos comentarios de personas que obviamente como saben yo atiendo gente de muchos lados, obviamente la mayoría de latinos de habla hispana y la mayoría de mis clientes cuando yo hablo con ellos o les hago algunas preguntas porque pues tienen obesidad, tienen malos hábitos algunos no saben cómo iniciar una vida fitness, digamos y todo eso y lo que abunda más que nada en estas personas es que coincide mucho la obesidad o el sobrepeso, más que nada la obesidad en personas que ya digamos manejan un sobrepeso ya mayor es muy común que vaya de la mano con un trastorno mental, digamos hablando de la ansiedad y de la depresión y bueno, algunas personas me decían ¿por qué coincide? o sea, ¿por qué las personas que tenemos obesidad también padecemos depresión? y bueno, obviamente aclarando aquí que yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, yo les voy a hablar digamos agarrándome de la experiencia que yo tengo de tantos años con este tema que ha sido muy cercano en mi vida porque yo desde chica, desde muy niña, siempre padecido obesidad, sobrepeso, baja autoestima cruzado por la ansiedad, por la depresión y bueno, pues es algo que yo misma he vivido y que también he tenido gente muy cercana que lo ha padecido y obviamente pues estando yo en este mercado de la venta de mesoterapia, de tratamientos y todo eso del gimnasio, de la vida fitness, pues todos mis clientes, si no es que todos, la mayoría que tienen sobrepeso u obesidad, tienen depresión y tienen ansiedad y bueno aquí obviamente pues yo siempre les recomiendo que el tratamiento que lleven conmigo, que son los productos reductivos, reafirmantes, los aceleradores metabólicos, aparte de eso pues también les aconsejo mucho que de la mano de todo ese tratamiento, del ejercicio, de una buena alimentación, también tomen una terapia, una psicoterapia o ayuda de un psicólogo o de un psicoterapeuta o de un psiquiatra para que también tengan tratamiento de esos trastornos, ¿por qué? Porque va de la mano y les voy a explicar por qué. Cuando tenemos depresión, cuando tenemos ansiedad, obviamente son síntomas que afloran de un organismo que ha sufrido muchísimo estrés, que ha sufrido muchísimas emociones, ya sea guardadas o desbordadas, que han tenido personas que hemos tenido traumas, personas que hemos tenido experiencias pues muy negativas o que nos han marcado nuestra vida y que a veces el hecho de no hablarlo y guardártelo genera tantas explosiones dentro de tu cuerpo que no se imaginan la cantidad de enfermedades y de problemas que puede generar una emoción reprimida, una emoción callada, el hecho de tan simple, le comentaba yo a una amiga, el hecho tan simple de muchas veces las personas somos mucho de que te molesta algo y uno luego, luego no, no voy a decir nada porque yo no quiero causar un problema. Ese es el claro ejemplo de las emociones reprimidas, el hecho de guardarte todo porque no vayas a causar un problema, porque no vayas a causar una incomodidad y tampoco les estoy diciendo que hay que decir todo o no, así sean cosas negativas o críticas. No, hay un equilibrio, pero siempre el hecho de quedarte guardado algo, una emoción, un sentimiento, una frustración y no digamos expresarla o no transmitirla va haciendo, va perjudicando poco a poco tu cuerpo. Y bueno, la relación que hay, digamos hablando del tema orgánico, de cómo trabaja el cuerpo y les repito, yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, pero les hablo a través de la experiencia que he tenido con muchos, muchos clientes que padecen eso, inclusive yo, que yo también he cruzado por esos mares turbios. Y bueno, les voy a explicar que hay una relación entre la microbiota del intestino que vamos a aclarar aquí. Hay muchos estudios de esto y todo lo que les hablo y lo que les digo aquí son cosas que ya tienen estudios científicos y que ustedes mismos lo pueden buscar y lo pueden leer con calma e investigar, porque obviamente yo en este video no les puedo hablar tan extendido de cada cosa, porque son temas muy, muy grandes, muy amplios, donde hay que desmenuzar cosas. Y yo les recomendaría que si les causa curiosidad o interés alguna de las cosas que yo les menciono, pueden buscarlo por ustedes mismos y verificar que todo es información, que ya hay estudios científicos. Y bueno, a lo que voy. En el intestino tenemos bacterias, como muchos saben, tenemos bacterias buenas y tenemos bacterias malas. Las bacterias buenas pues se encargan de hacer pues todo el trabajo que hace el cuerpo, el intestino, después absorber los alimentos, nutrir, que se absorba por la sangre, que haya una buena función de los órganos, de tu cerebro, de tu corazón, de metabolizar las grasas, el azúcar, todo, ¿no? La microbiota del estómago está compuesta por microorganismos negativos y positivos. Digamos que estos bichitos, los positivos, que son probióticos, ellos tienen un alimento. Si han escuchado por ahí hablar de los prebióticos, cuando te dicen a veces, ¿qué diferencia hay entre un probiótico y un prebiótico? El probiótico es el bichito, el que va a estar en tu organismo y es el que hace un trabajo bueno, digamos, en todo tu organismo. Y el prebiótico es el alimento de donde se va a mantener vivo ese bichito. Y bueno, como por ejemplo, alimentos que tienen prebióticos y que son buenos para la salud son el yogur, entre más natural mejor, sin azúcar, el kefir, el chucrut y alimentos así que son fermentados, que también en YouTube pueden buscar recetas y son muy fáciles de hacer en casa. También los, este, ¿cómo se llaman? Los bulgaritos son una buena fuente de probióticos. Y bueno, a grandes rasgos, cuando empezamos nosotros a tener una mala alimentación, y esto es un círculo vicioso, porque la depresión te hace tener una ansiedad por la comida y obviamente no se te van a tocar un chayote hervido. La depresión hace que se te antojen cosas muy grasosas, muy procesadas, grasas saturadas. Se te antoja comer que pozole, que el Kentucky Fried Chicken, que papitas, que, este, garnachas, etcétera, etcétera. Y cada que a nosotros se nos ocurre meter todo lo que son grasas saturadas, exceso de azúcar, alimentación en exceso, digamos, va a ir aflorando más la microbiota o los, este, los bichitos, digamos, los negativos. El hecho de que también, por ejemplo, la gente que utiliza muchísimos antibióticos, los antibióticos entran a tu cuerpo y matan en general a cualquier bacteria buena o mala que haya en tu organismo. Por eso es muy importante que cuando sean personas que utilicen muchísimos, ya, ahora sí que sí es imprescindible que tomen antibióticos y que no lo hagan por automedicarse porque es malísimo tomar antibióticos. Pero en dado caso que los necesiten y sean recetados por un médico, también tienen, a la vez que usar ese tratamiento, tienen que usar probióticos para ir reforestando, digamos, toda tu flora intestinal positiva para que tú no tengas después problemas de salud. Porque estos microbios, cuando empiezan a ganarle, digamos, los microbios malos a los microbios buenos, empiezan a elevarse, elevarse, elevarse por el consumo de grasa, el consumo de azúcar, el consumo de alcohol, el consumo de tantas cosas que ya sabemos más como mexicanos que hay, este, hay una enzima que es tóxica, hay una que se llama lipoglucano, que se empieza a hacer en el estómago y obviamente corre por todo el torrente sanguíneo y llega hasta el cerebro. Todo esto causa un desajuste en todo lo que es, digamos, la producción de neurotransmisores en el cerebro, que uno de los principales que sale dañado es el triptófano. El triptófano es un precursor de la serotonina y la serotonina, obviamente, como muchos saben, a lo mejor otros no, la serotonina es la encargada del estado de ánimo, de que tú te sientas feliz, que te sientas motivado, que te sientas entusiasta, alegre. Entonces, todo esto, así es como va de la mano, es una cadena invisible que muchos no nos damos cuenta y que muchos ni siquiera nos pasa por la mente, pero es una cadena real y que es una relación entre la comida, la comida, tu estado de ánimo, la depresión y el sobrepeso o la obesidad. Por eso, la mayoría de las personas que tienen sobrepeso y obesidad sufren de trastornos mentales porque hay un desajuste en todo lo que es la producción de neurotransmisores. Entonces, al haber ese desajuste, pues empiezan a haber problemitas de estado de ánimo, de sentirse sin ganas y, obviamente, aquí lo que sí cabe mencionar es que si tú ya eres una persona que te está afectando la depresión o la ansiedad, te está afectando en tu entorno psicosocial, en tu entorno laboral, te está afectando en tu, digamos, en tu estructura familiar, de pareja, de amistades, si te está afectando, si a lo mejor tú ya no sientes deseos de pararte, de vestirte, de maquillarte, o bueno, de maquillarte, no de bañarte, de ir a algún lado donde antes te entusiasmaba, de salir, de hacer ejercicio. Cuando ya empieza a ver todo eso, yo les aconsejo que acudan a un especialista para que esta persona analice el caso de cada uno, porque, pues, obviamente, el caso de cada quien es muy particular y les pueda estructurar y diseñar un tratamiento a la medida. Obviamente, si tú lo que quieres es bajar de peso, romper esta cadena horrible que hay entre la alimentación y la depresión, yo te aconsejo que primero vayas con un buen psicólogo, un psiquiatra que te atiendan, que te den tratamiento para la depresión y de la mano que utilices todas las herramientas que te den para bajar de peso, empezar a hacer ejercicio, empezar a moverte más, a lo mejor no forzarte, porque, pues, también la depresión te lleva a un estado donde muchas veces no quieres ver a nadie, no quieres hacer nada y es muy difícil. Obviamente, a una persona que está en ese estado le va a costar muchísimo más trabajo sentir la motivación y la fuerza de pararte y entrenar y todo eso que una persona que está óptima en su salud mental. Entonces, siempre entender que es paso por paso, pasito, pasito, no forzarte, no compararte con nadie y atenderte, ir al psicólogo, al psiquiatra, ya que te esté en nanoterapia, vamos a un nutriólogo, un especialista que nos enseñe a comer, que nos enseñe qué alimentos sí, qué alimentos no. Que en el caso de la depresión y la ansiedad, yo lo que les recomiendo y que le ha ayudado mucha gente es quitar por completo de tu alimentación el azúcar, todo lo que son, pues, obviamente, bebidas azucaradas, postres, dulces, refrescos, eliminar por completo también el alcohol, bebidas alcohólicas prohibidísimas, lo que son grasas saturadas, comida frita, comida embutida, comida capeada, cosas que están así empanizadas y las sumergen en el aceite y todo lo que ya sabemos que no debemos comer, pero a veces nos hacemos tontos y lo comemos. Entonces, todo eso, porque, pues, obviamente te va a llevar al mismo círculo. Te sientes vacío, te sientes triste. Ah, ¿cómo voy a llenar esta soledad, esta tristeza? Ah, pues me voy a comer una torta, me voy a comer un pozole. Después te sientes mal, después empieza a subir y a elevarse ese hipoglucano, sube al cerebro, otra vez vuelve a parar la producción de serotonina, te vuelves a ascendir para abajo y otra vez me siento triste, pues vamos a comernos algo. Y es un círculo vicioso del que uno nunca sale, hay que tener mucha fuerza de voluntad, hay que tener mucho apoyo de tu familia, de tu pareja, de tus amigos. Y si no cuentas con el apoyo de nadie, nadie te entiende, porque suele pasar que el convivir con una persona con ansiedad, con depresión, es muy complicado y mucha gente tira la toalla y prefiere alejarse que ayudar, así pasa muy seguido. Y así estés solo, tú mismo tienes que entender que estamos vivos, tenemos que echarle ganas, tenemos que seguir la vida. Hay casos muy tristes donde las personas llegan a una depresión tan profunda que deciden terminar con su vida y es un caso, pues son casos muy tristes que de plano a veces no los entendemos, pero siempre, siempre les digo, si tú empiezas a detectar cambios de ánimo, te sientes deprimido, te cuesta trabajo ya hacer tus actividades, ya no disfrutas tus actividades que antes te gustaban como antes, atiéndete, vea, que te ayude un especialista y no te dejes, porque la vida vale la pena seguirla, echarle ganas. Y bueno, cualquier opinión, cualquier cosa, duda, escríbanme, déjenme su comentario. Les recuerdo, yo me encuentro en la Ciudad de México para ventas, para todo lo que quieran ver de los productos. Pueden visitarnos en la página de www.mesoterapia-medio-extreme, empezando con X, punto com. Y obviamente también me pueden buscar en redes sociales. Estoy en Instagram como Venucita Peralta. Y bueno, les mando un saludo, espero que les haya gustado el tema. Si quieren que hable de algún otro tema en específico, déjenme en los comentarios y les mando un beso, un abrazo. Muchas gracias por ver mis videos. Cuídense mucho.